Estamos en julio, el valor del mes es paternidad y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando La paternidad que Dios representa cuida, ama, provee y jamás se ausenta Como dijo el Hijo, santo y adorable El que me ha visto a mí, ha visto al Padre Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria con Cristo, palabra encarnada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada Gracias por ver el video Gracias por ver el video